Mis ganas nunca pararán de crear rap, no Mis ganas nunca cesarán de componer rap, no Mis ganas nunca pararán de crear rap, no Mis ganas nunca cesarán de componer rap, no Es aquí donde yo despejo mi mente, me libero en el micrófono Esto para mí es vital, como el agua es esencial para los peces en el mar, yo Esencial, como el aire que aquí podemos respirar, cada cual decide caminar o optar, entre el bien y el mal, odiar o amar Mis ganas de rimar, de rapiar, nunca pararán, nadie es igual al otro Muchos luchan por poco y son felices, pocos luchan por mucho y viven días grises Mi bolígrafo aquí nunca ha estado en crisis, nunca dejaré y olvidaré mis principios y mis raíces Tarde o temprano tendrá su recompensa, aquella persona que a otra persona maldice Mis ganas nunca pararán de crear rap, no Mis ganas nunca cesarán de componer rap, no Mis ganas nunca pararán de crear rap, no Mis ganas nunca cesarán de componer rap, no A flor de piel papi, así finaliza esto, el trabajo de muchos que se vienen más adelante Yau yau, salud y respeto para todos mis hermanos y hermanas Que componemos este género del hip hop, para los breakers, para los grafiteros, DJs, MCs Para los maestros de ceremonia de todo Chile, de sur y norte Salud y respeto más para todo el mundo El selecto